¿Qué es la palabra del Señor? 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 ¿Por qué? Aunque no soy más que un profano en cuanto a elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento. Y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. Y así continúa entonces como una apología que Pablo está haciendo, queridos amigos, aquí en este capítulo. Pero lo más importante aquí es decir el gran celo. Ese gran celo que yo tengo por ustedes. ¿Qué es la palabra del Señor? Y ustedes se van tan fácilmente detrás de estos que dividen a la comunidad. Y estas son las famosas sectas. Son los famosos que protestan, protestantes. Entonces, ¿qué quiere decir? No puede ser. Les falta verdaderamente entonces una formación de vida. Procuren, fortalezcanse. Yo también, dice Pablo, y él le pone como un miedo. También pude haber tenido estas situaciones. Pero ciertamente cuando nos aferramos a Cristo, hacemos un camino de seguridad en los mandamientos y en los principios del Evangelio. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestra comunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.